Aquí estamos empezando un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva esperanza aquí de comer tamales, porque ya vamos a tener un año de no hacer tamales, ¿va, Rafael? Y como ustedes saben, sin Rafael yo no puedo hacer tamales, ¿por qué? Porque él se encarga de lo más tremendo, que para mí, pues, menear la masa es lo más difícil, porque hay que tener bastante fuerza, ¿verdad, Bo? Y como también a él le gustan más los tamales, así que gracias a Dios que vino temprano para que me hubiera, pero dice, ¿cómo lo va a mover la masa y se va a ir, dice, a pescar? Es que yo me vine por llevarte a comer, pero como vamos a hacer tamales ya no vamos a ir a comer. Ajá. Entonces, pero como este es un día que hizo el Señor. ¿Va, que ya está espesando la masa? Ajá. Bien, bien manidita. Bien manidita está, ¿verdad? Viste que te dije que iba a espesar y el Rafael va a decirme que está ralita, está ralita la masa. Es que la pura agua era. No, pues así, así tiene que quedar. Estos son los tamales al estilo salvatrucho, porque esto se le cuesta en esta mujer. Ajá. Pues como lleva un gran proceso. Vaya, mete el dedo ahorita, te dije de la sal. Aprobable ya vas a ver. No, igual te voy a quemar. No, que te va a andar quemando vos. No está. ¿Hum? De hecho un poquito. Pero no, no, sí. ¿Hum? La mi casa está. Sí, después estás para dejarte diciendo, ay, que simple te quedaron, que simple. No, porque ahí hay remedio. Se saca un poquito de sal por separado. Oigan lo que está diciendo, y cuando quédale no vayas a andar diciendo nada, ¿ok? Y se despagaron de sal. Ya te voy a echarle otro poquito de agua, porque no quiero que me queden duros. ¿Hum? Te dije que se iba a esponjar más la cosita esta, te dije yo. Ay, perdón. Perdón. Es que este no se puede. ¿Te pasaste? No, solo menial y ya vas a ver. Ya voy a ir a traer la manteca. Es que estamos haciendo tamales, ustedes. Ustedes ya vieron. Miren, ya tengo mi verdurita aquí picada, que son papas y whisky. Aquí está mi, ¿cómo se llama? El recaudo con el pollo. Ahora son de alitas de pollo. Uy, súper rico. Allá tengo mis, ¿cómo se llaman las hojas? Miren, como ayer las arreglé y no las puse en bolsa ni nada. Y como aquí los dejé en dirección del voladito ese, tengo un volado de mi vitamina que ya me lo voy a tomar ahorita. Un volado y un volado. Un volado y un volado. Póngale ritmo. Póngale ritmo, mi gente. Así con gozo decide. Póngale ritmo, mi gente. Miren, qué rica se ve la masa, mamayita. Así tiene que quedar la masita para los tamales, miren. Para los tamales salvadoreños, sí. Miren qué. Bien cosita. Sí. Miren. Pero yo la veo como, como más, más asperota, va. Más asperota. Está loco. Es que Rafa no le pasa, mis amigos. ¿Saben por qué? Porque esta le estoy haciendo de la masa que estoy comprobando, que se llama, no es más seca, sino que de la masa marca pan. Y está con eso que la ve echara. Pero mete el dedo, hombre, para que lo prueben, sin miedo. Es de esta, miren, mis amores. De esta marca pan. De esta. Estoy haciendo los tamales. Es mi primera vez que estoy haciendo esta masa. Y sabe súper rica. Si sabe bien en las tortillas, pues obvio que va a saber bien en los tamales. Y miren qué blanquita, qué manidita, qué suavecita, qué deliciosa. Y Rafa está con aquello que dice, está charuca. ¿Cómo decís? Como más áspera. Áspera dice, pero mete el dedo, si ya se coció, ya se esponjó, Rafa. Ok. Ajá, miren cómo abunda usted esos tamales. Aquí tú eres la que sabe, Jani, yo solo digo. Ahorita vamos a ir a la Hualma, la trae los ejotes, nada más. Y el chile poblano. Ahí está, mira. Vamos, probamos. Y supuestamente yo hice para 75 tamales, pero ahí me va a quedar más. Bien, hago uno de queso, va. Ah, la tamalía la le vamos a poner. Ni hoja te chufle de aquí, abajo. Ni hoja te chufle, ahí. Ahí está. ¡Muñeca! Miren cómo quedó la muñeca. Ya pasaron los 60 pesos, vamos. Cierra, amor, porque está haciendo... Bien. Así quedó la masita de rica, miren. Y ya se va a llevar nada, ahora. Esta es la masa para los tamales salvadoreños. Vamos a quedar, oh, sí, sí. Rafael pagó un gran plato al fin por ir a bañar la muñeca. 60 dólares. Y la chucha, vieran cómo se está devanando. Pero, ¿qué pasó, muñeca? Ya no te devanaste. Sabías que te estábamos firmando aquí, ¿verdad, María? María José le iba a la perrita. Muñeca. ¡Ay, mi mamachita! El papá, ¿cuánto pagó el papá para que la bañaran y la cambiaran? Y miren el chongo, cómo lo ando. Muñeca. ¡Ay, mi mamachita! Se le pancharon las orejas, digo yo. Pero, ¿saben qué, mis amores? Estamos haciendo ahorita. Envolviendo estos ricos y deliciosos. Ya empezamos con la tamaleada, mamayita. Empezamos a hacer ya la tamaleada aquí, miren. Ay, 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 qué rico. Ya tengo todos los preparativos allí, miren. El chile, hay alejote, papa y whisky, el recaudo. ¿Ya te peleé el alejote? Ya te peleé el alejote y la manteca. Ahí está ya. Y los alejotes. Seguimos en la continuación de los tamales. Eso de hacer tamales es un arendio, papa. Aquí está la Annie dándole la tamaleada. Ajá. Y era que eran los, el Rafa que quieres a la peña, enseñaros a la peña. Miren, ya envolvimos. Ya envolvimos. 40. Yo los envuelvo y él los está poniendo ahí en la olla. Ajá. Como fueron los dos que queríamos tamales, usted. Sí. Él quería tamales. Me dice, chulita, hagamos tamales, chulita. Entonces, yo estaba pensando que yo iba a hacer todo para que cuando él viniera a menear la masa. Pero gracias a Dios, te digo temprano. Entonces, ya me ayudó a menear la masa, a deshacerla y a todo eso. Fuimos a la tienda a comprar gas. Ajá. El ajote, porque te faltaban el ajote. Me faltaban los ajotes y el chile. El chile poblano. Ajá. Y... Aquí, mira, Rafael. Enseñale cómo lo voy a hacer a mis hijitos. Ya puse a hervir el agua para... Porque el agua es leche caliente, ¿va? Sí, para que herva más rápido. Una pasta. Ahí está. Ejote. Un ejote. Y un pedazo de whisky. Y un pedacito de chile poblano. Chile poblano, ahí está. Rafael va a pasar comiendo, ¿sabes cuántas semanas? No, he hecho. Hay que aquel día, usted fíjese que para el 4 de julio hice tamales y todo lo regaló el Rafa. Y desde entonces no había hecho. Hay que compartir con los amigos. Ajá. Yo creo que dos tamales, creo que me aprobé la vez pasada. Sí. Y esto de ser tamales albadoreño, un gran arengue. Ajá. Es que ya les digo, aquí hay 40 tamales ya en la olla. Ya listos para irlos a meter. Nomás que queden aquí. Arras, ¿verdad? Sí, arras. Porque a veces cuando herve se crece un poquito más. O sea, flushing, flushing, aquí. Flushing, flushing. Y aquí también ya puse el agua. Agua a hervir. Agua a hervir. Ahí está hirviendo ya el agua para... Echarlos a la olla. O partí los chiles verdes. Chiles alapeños. Los chiles alapeños, ven. Ajá. Chiles de raja. No, ¿cómo llaman? Tamales de raja. Ay, así es la cosa, vamos. Ajá. Ahí se me traba la lengua. Sí. Pero al estilo salvatruch. Ajá. Pero en El Salvador no hay tamal de raja. O bueno, en aquel tiempo, ahora ya todo cambia, usted sabe. Pero usualmente los de raja es de masa cruda. Ajá. Y de la otra... De la otra... Tusa le decimos nosotros, pero es hoja de maíz, le llaman aquí. Ahí pueden ver, miren. Agarra un chipuste de masa. Ajá. Uno de pollo y ya el pollo ya está envuelto ya con el recaudo. Y envuelto el recaudo. Porque eso no es el estilo de... 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 ¿Cómo? Es que depende del lugar. El lugar. Ajá. Porque otras veces lo hace y el recaudo está en un platito. Es que como yo soy loca, usted yo en cuanto los hago de un modo, los hago del otro, los hago del otro. Ajá. Y esto no fue de repente, pero lo pensamos para hacerlo. Porque usted sabe que es un arengal. Porque el estilo de Occidente es... El recaudo se ha parado. ¿A dónde es el Occidente? Lo que es Santana, La Libertad. Ah, ¿de dónde vamos nosotros? Dónde somos nosotros. Sí. Para el lado de Oriente ya... Pero acordate que cada quien tiene sus gustitos, sus saborcitos, sus... Y como estamos en la Unión Americana, uno hace como uno... Que ahí en el recaudo, ahí está ya el pollo metido. Sí. Ajá. Pero rico. Que casi es lo mismo va. Sí, hombre. Mejora la suerte. Porque ya está revuelto. Ajá. 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 Es que póngale ritmo a mi gente. Póngale ritmo a mi gente. Póngale ritmo. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Me tocó lavar guajales, cacerolas. Estoy comiéndome un pedazo de, de cómo se llama, de camote. Miren, camote. Sí, lo llamo de la espalda, ¿eh? ¿Ya te doy la espalda, la lavar trastes? Sí. Y si trabajaras en un lugar, imagínate dejo que... Diswasher, parece que le llamo así. No. Ahá. Es muy bueno, pero... Se acostumbra uno porque te acuerdas una vez que fue a trabajar? Ajá. Tu era una semana. ¿Lo que no te gustó fue la paga vos? No, de siete pesos me estaban dando por una gara a verlo, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos van a creer, eran paliceras, así, mira. De... En... Las meten en una java. En unos colados y ahí están en la gara, ¿verdad? Si para tía va a traer uno la pantera que traje ¿La pantera que traje? Si Pues eh Cuéntanos la historia Y aquí vamos a traer cosas y ya estás remegando Ah No, este Jani Entonces pues ya te duele la espalda Ya me duele la petaca ya Ya me duele la petaca ya Ya me duele la petaca ya te Papayito Nos tornaba un pistolito Y yo a tomarme el último poquito de sopa que hice ayer Miren mis tamales ya están hirviendo Ya tengo una sin chile y la otra con chile jalapeño Y esta miren aquí Está mojando Está hirviendo Tengo que bajarle el juego para que no No rebalse mucho Como no si la has ocupado Todo eso se ocupa pues Está bravo Ya te enojaste No 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 hombre no te enojes Será que se salió algún tamalbo ¿Por qué? Miro yo que 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 tiene color de Que ahí es una boba montada Una boba montada Ahí va Ay Así Ajá En el suelo terminan las cacerolas Ya se cansó Ya se aburrió Es que tenía Este era el guacal Que le pongo encima Cada vez que hago tamales Para que el vapor no Ay dios Es que Uno los va a secar Y los va acomodando Ahí no te va a caber Esto es trastero Ya vinieron aquí Gracias a Dios Ya terminé los tamales Mamayita Ese es un arengue De todo el día Este hombre Así que miren Ya están los ricos Y deliciosos tamales Ahorita se un café Voy A ver Un tamalito pues Quiero ver Ahorita Te lo Te salgo Bien Pero tu papá Espera Estos Como son de él Dijo Los sacó todos chilosos Ok Miren aquí Ya vinieron los primeros Comensales Y acaban de estar Mamayita Por eso el tamal Cuando acaba de estar Es un poquito aguado Pero Ya están los Porque no No se han dejado de enfriar No Si nos han dejado de enfriar Mamayita Ajá Y acaban de estar Miren Están bien 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 Este Miren Manidito Con una rica Y deliciosa Tacita de café Hacerle café Voy al rato ¿Por qué? ¿Y el francés? Mira Rafi Joder el francés Y él me ayudó Él ha lavado trastes ¿Quién ayudó? Él Entre los dos No se lo está mal Vamos Ahí te tuvieron Un cacerolero Traste Ya ves como Deja Ajá Y no la enfermera Había venido brava Dijo el rato Ajá Así que miren Ya están los ricos Deliciosos tamales Este se los saqué De enfriar Mañana Con la otra hervida Los tamales van a estar Más Jesús 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 Que fuerte Venir Las tres divinas personas Que acompañen Gracias Ajá Así que Ya están Ahorita voy a echarle Unas pocositas A los puchitos Ustedes Ya Y miren ¿Qué quieren? Así que Bye Bye Dile Bye Dile Bye Dile Bye A los amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el otro Sin ejercicio Póngale RIPO Miren Cómo son las cosas Yo sigo Con mi tamale Ya terminé Mi tamaleada Y a los gemelos Les tuve que hacer Pupusas de frijolito Con queso Miren Ay Está caliente De frijolito Con queso Y allá Están mis Mis Me digo yo Al Rafa Que lo Voy a dejar En una Espérame Rafa ¿Cuántos tamales Te comiste? Tres Sé honesto Decir la verdad No tres Me comí ¿Y vos cuántos Te comiste? Yo me comí cuatro Cinco Cinco tamales ¿Y vos cuántos Te comiste? Nomás dos ¿Ah? Dos Se une estampi Dos meconi ¿Y ustedes cuántos Tamales se comieron Bichito? Eh, ninguno Estos Cipotillos No se comieron Ni un tamal Dos pupusas Jeremy si lleva Dos pupusas Qítalo ustedes Dos pupusas El Yashua Una pupusa Que no se la ha terminado Y yo como ya terminé Mis yaceres Ahí voy con mi rico Saben que es lo que Me están dando ganas Mis amores Que voy a comprar Francés Dale Dale Yashua Ahí está Y mi tiramisú No me lo sacaste No, no sé No sé si iba a querer No ahorita Yo sí te dije Que iba a querer Oh no Que ahorita le saco ¿Qué puede? No hay Come ¿Qué puede? No No ¿A quién no le gusta la soda? A quien no le gusta la soda Al Yashua sí le gusta la soda Al Jeremy no le gusta la soda No Ok No dice A él no le gusta la soda El café le gusta Y al voy a dar cafecito A mi niño Para que coma Sí le voy a endulzar el cafecito Mejor Así que digan bye Bye Diga Love you Love you Love you Dice Dice Love you Dile Vaya ya Dile Vaya 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 que chulo Gran carota Que hizo ese putillo Love you Adiós Adiós